Pronto, vivirás en nuestra atmósfera. Espérala. Te sientes tranquilo. Te sientes totalmente protegido. Seguro estás viviendo en la atmósfera de Seguros Caracas de Liberty Mutual. Si no es así, no esperes más. Consulta con tu asesor de seguros o llama al 0800 Liberty 542 3789. Seguros Caracas de Liberty Mutual. Tu atmósfera para vivir seguro. A partir de las 12 del mediodía, este lunes, 22 de septiembre, justo cuando te preparas para almorzar, Caliente Estéreo 1059 te invita a darle ritmo a tus tardes. Dale ritmo a tu vida. Dale ritmo caliente. Forma parte de la radio donde te sientes. Llama, participa, exprésate y mantente al tanto de lo que está sonando. 15 años desarrollando y comercializando productos para la salud. 15 años elaborando productos de óptima calidad. Nolver. Gente con entrega al servicio de la salud en Venezuela. ¿Sabían ustedes que desde hace algún tiempo los venezolanos contamos con una forma de sudar y liberar tensiones, además de permitirnos obtener una mejor condición física y todo esto acompañado con una sonrisa de oreja a oreja? ¿Cuál es el mejor ejercicio para reducir la grasa? ¿Engorda o adelgaza el entrenamiento con pesas? Hay que sudar para que el ejercicio sea más saludable. Nuestra atmósfera está aquí. La gente Liberty vive en una atmósfera diferente. Gente protegida por nuestras pólizas y respaldadas por el grupo internacional Liberty Mutual. Porque para nosotros tu salud y tu bienestar son realmente importantes. Nolver. Gente con entrega al servicio de la salud en Venezuela. Hoy, más de un millón de personas se han unido a la atmósfera de protección de Seguros Caracas de Liberty Mutual. Auto, salud, hogar, empresa, accidentes y life.